Porque fíjate que a nosotros no nos agarraban el pollo así, ahí en el mercado donde le íbamos a vender quebrados. Eso no lo pensábamos. No lo tuvimos en cuenta eso. ¿Cómo se tocó eso? Ay, mira, ya me vamos a dejar. El pata aviónica, la pata de hierro. ¿Quiero ver? Ya la rompió. Esa, eduque su chucha. Las quieren pesan. Tamaño pechuga. Ellos son gordísimos pollo. Sí, ahí vienen unos tan gordos. Para hacer unas sopitas de pollito, esta sopa sí me gusta a mí. A mí me gusta este, pero como para hornear. La sopa de pollo chelé, bien rita. Para hornear un pollo entero está horneando. Pero es que no se le hubiera puesto ahorita, si no se van a meter ahorita. Tamaña pechuga. Pollo rostizado. Pollo rostizado. No se vaya a meter ahorita hasta que ya después. Pero aquí lo dejan crecer así, solo te quedan en el super. ¿Qué pasó? Let's go. Yo veo a la... Mira. Dos semanas más. Sí. Ni caminar puede. Pero ya hay demasiado. Hasta se les pandellan las patas así. Pero se está riecando. Pero luego se riega que se vaya muriendo, se vaya muriendo. Se ahogan. Ahogado. Que ahogado y donde lo puedes comer? Ya es avaricio. A los 40 días. A los 40 días te sacaron. 45 por lo máximo. Pero mira, es lo que te digo. En mi opinión, en mi opinión, la máquina los va a destrozar. ¿Por qué? Es que esto... No. Es que desplimar estos pollos es lo más chichis que puede haber en la vida. Si ahorita te pones a hacerlo así, mira. Mira. No es duro como la gallina. Es que va a ver que lo va a despellejar todo. Vamos a hacer un experimento. Si no funciona. Si no funciona. A mano. Si es que solo va y rapidito. Porque... Porque hasta se puede regar que hasta se le quiebren las alitas. Lo que te digo es que con solo que papá... Ya no va a servir para ventas. De suerte no está el diablo porque el diablo es un gran desordenado. Ah, si. Ya no. Vamos a probar ya, pues. Con uno probemos porque si no siento que se va a hacer un solo desorden. Ya está el agua. Si no, mire, lo ponemos allá y aquí nos ponemos desplumar rapidito. La máquina no sé si ya está. Ya está. Dejate que la máquina no falta. Tiene que estar bien. ¿Qué quieres alinear? ¿Qué quiere aprender? Es que le ha gustado, dice. Porque alineó unos en la mañana. Sí, le ha gustado bastante. ¿Dónde está? Me voy a poner la partulla para que me enseñen. Pero está bueno. No te escucho y aparta. Anda, vaya a comer. ¿La quiere empezar? Buenas noches. Sí, la voy a tener. ¿Para que el picho va? Ah, pues me voy porque yo quiero alinear. Choco, me avisás. Vaya, démosle pues. ¿Estamos? Démosle. Primer paso, ya estuvo. Primer paso, ya estuvo que era matarlo. Segundo, mojarlo. Vamos. Tres segundos. Uno. Dos. Ya. Tres, le dio. Va. Tres, le dio. El otro paso es desplumarlo. Tiene que ser rápido, men. Tiene que tener la pata por arriba. Tiene que ser rápido porque, porque... Me echa agua. Va. Según yo, todo el poder es dejar ahí. Ya vas a ver. Tiene que ser rápido. Así, muchas. Va, probablemente. M�enle al resto. Creo que le faltaba nada. Ahí le voló la cabeza, mi bambito, ¿no? Sí. éléments volando, y. Sí, la cabeza. Hay que tener otra mesa para quitarle la mano a esas plumas Se le quebró la mano Pero esta con las manos Si pongamos una mesa aquí mejor ve Mejor con las manos Llegó la más trabajadora Yo le dije que con esto no se iba a poder Este pollo es más delicado Yo le dije acá Obviamente con la mano sale Este pollo es más delicado Ni se le arrancaron las plumas como Si esto no puede estar, mirá No, si yo le dije a este no traje tantas plumas como el indio Dígame Dime Usted todo lo que yo hago lo critica No hago nada me critica Hago algo algo me critica Que hago me voy Si porque no te quiero ver Mira a ver si yo tuviera Si yo O sea yo tengo un deseo va Y si los deseos se me cumplieran Ya se cual es tu deseo Yo te lo confirmo Que te vayas de aquí Si Ya ves ¿Por qué? Por que? Por que? Por qué? Por que? Por que? si por qué es que me vaya o sea te pasas conmigo a veces y si voy yo a veces o sea vaya yo por ejemplo si a veces de quien está agua de pérdida vamos a hablar nadie ven y te amo en el pueblo ya voy ya le guardan ahí el teléfono porque era pues sí porque yo hago no te deseo el mal es que yo no te estoy diciendo miranda morita o que te pase a alguien y te maten tampoco mi deseo que te vayas bien en vivo aquel día me dice ojalá te cargaras el pie para que como te voy a decir ahora línea de estar y manda alinear alinear y dónde andaba porque le han dado la cámara el más huevón vos millones porque me han dado a mí la verdad mira no el pie no excusa para trabajar ahorita dale igual yo voy a alinear si la carmencita sí porque yo me voy a ir tengo que trabajar hombre a trabajar me da risa que hay que no sé que cada mayor pasa trabajando no más manda un mensaje del grupo uno mira choco el primero que no ve sí porque pasó pendiente un poquito está pendiente para ver quien dice usted aquí todos ante los ante los ojos de los otros todos somos huevones yo venía con mi mami estaba haciendo algo porque me trajeron unas cosas y este pues si la cosa es de que yo venía caminando va pero yo no tengo culpa de que uno le den un rayo con mi mami a mi mami le pido ray el muchacho de que estaba toma 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 todo se sigue pues si pero vos hijos bien mala onda vos ya por lo que ya ya con eso de lo que pasó en la mañana ya con eso ya te agarraste ya y qué pasó mira después te lo voy a pedir así no solo porque estamos en cámara sino que así y qué pasó cuénteme después podemos hablar vos y yo va y qué pasó tranquilamente qué buena qué buenas patas tiene tus coches como dos personas maduras adultas ya vamos a hablar vos sos adulto ya yo también se puede decir porque ya tengo 19 años te voy a invitar a una cena y ayudarla te invito a una cita al mango y de verdad todas las invitadas así pues así las invitadas para que salgan conmigo si eso era paja era choc era choc eso sabe de dónde salió de la máquina no sale de jique ahí le dejaron pero de ahí salió ahí la arrancaron miren hoy sí le quedaron todas las camisas es que estamos rebajando va no yo también en cama ya bajé dos libras ahorita de ahorita que la entrega con dos a mí no me amarraba la cosa esta de atrás miren hoy es que vos sos bien chistoso va bien chistosa va chistoso cocolito chistosa pues si vos tuve que decir eso porque ya me tenían aburrida con lo mismo de la mañana si la verdad que si como seis meses para poderlos comer miren lo que yo le iba a decir es de que estos pollos que se aguardó están igual que yo que estás haciendo estos pollos están igual que yo porque el que metió paterna no no se pudo no lo metieron cuánto le metieron como cuatro segundos métalo más porque porque aquel cuatro segundos y no le abundó no no porque no no tiene que estar hirviendo no el agua si está hirviendo te lo recuerda hasta la lista se le salió ahí para este pollo tiene que ser el agua y este por el agua no eso es por el aletego cuando se estuvo matando ajá pero están bien fregados debil de eso es que dijeron no voy a probar la máquina no 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 es que quizás lo tiraron y ya es que el diablo no está y con el diablo si ya sabemos como le da uso a esto y quizás ustedes lo dejaban ahí que llegue la vuelta solo las patas le pusimos así así quedó mejor que el otro la verdad es que cabal paterna solo le metió la pata y no le dio vuelta no hay que tenerlo con la mano y le damos yo digo yo si te amo va si se puede si es que esta máquina es para este tipo de pollo no es para pollo indio el pollo indio tiene mas dura la dame una pregunta pero es que muchos lo tuvieron por eso pero ahí como el diablo es el que estaba siempre en la máquina yo te dije pregúntame yo pensé que era la cámara a usted dígale que tiene que estar trabajando el compromiso pero para jugar y lleva tu camioneta dale que dice dale receta ahí aquí tiene el botón de salud aquí está mi mamá favorita no 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 no